Hola, bienvenidos a mi canal Cocinando con Raquel. Miren, pues hoy voy a preparar una receta de costillitas de puerco con chile rojo con tomatillo. También voy a preparar unos nopalitos. Ya tengo frijoles aquí ya de la olla, ya están listos. Ya bien bonitos que se cocian. Pues miren, la receta de costillitas es muy fácil de preparar, pero es muy sabrosa. Yo me imagino que en muchos estados, en muchos lugares se acostumbra a preparar las costillitas así en chilito. Cuando yo empecé con mi sueño del fogón, déjenme les platico. Mi sueño era freír costillitas en chile, poner frijoles, echar tortillas, asar nopales. Y eso fue el primer video que subimos en TikTok, porque fue donde yo comencé en esa página. Y pues fue lo primero que hicimos y recuerdo que según iba a ser el último video. Déjenme les platico también por qué. Yo comencé cocinando pues adentro, mis videos adentro de mi cocina. Y pues yo tenía el sueño de tener un fogón, de tener un lavadero aquí para poder lavar las verduras y todo. Y cocinar aquí afuera. Todo basado en las fotos, en las vivencias del rancho. Porque cuando estuvimos en México con mis hijos, pues ellos allá estuvieron cuando estaban como en segundo de primaria. Y más chiquitos. Entonces, miran las fotos, ¿verdad? Agarran los álbumes y miran y me decían, Amá, qué bonito cuando vivíamos allá con mi abuelita. Y qué bonito, y qué bonito cuando nos hacían las ranitas. Y estaba el lavaderito allá afuera y el fogón ahí al ladito. Lleno de flores que tenía mi mamá ahí en su patio. Entonces, yo les decía, un día si Dios nos da la licencia de tener una casa, vamos a poner un lavadero y vamos a hacer un fogón. Y pues mi esposo me decía, Estás loca, yo no sé pegar ni un ladrillo. ¿Cómo crees que yo voy a hacer un fogón? Yo le decía, yo te ayudo. Dice, ¿cómo tú me vas a ayudar? Le dije, sí, yo le ayudaba a mi mamá. Así es que no te preocupes, yo te voy a ir diciendo cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, pues todo fue por un sueño y porque mis hijos lo deseaban. Y pues yo también deseaba cocinar aquí afuera. Y no fue con el plan de grabar, de grabar videos ni nada. Pero yo ya en ese entonces, cuando nos movimos para acá, para esta casa, ya subía videos. Entonces, un día me enojé porque me empezaron a decir que echaba mentiras por un agua fresca, fíjense, ¿eh? Hice un agua fresca de limón con pepino. Y le molí las cáscaras del pepino y el agua quedó muy verde. Quedó bien bonita. Y entonces empezaron a decir, ay, que esa señora mentirosa le agregó color y que no sé qué. Y yo dije, no, no le agregué color. Fueron las puras cáscaras las que la puse así. Ay, que le puso mucha azúcar y no sé qué tanto, ¿verdad? Y luego otro video también que a mi hija se le cayeron los cat qué. Y, ay, que están llamando la atención. Y lo que hace la gente por llamar la atención y subir videos. Yo dije, yo no soy una mentirosa. Yo no voy a subir videos que no sean verdad. Entonces le dije a mi hija, ¿sabes qué? Ya mero estaba el fogón. Y yo nunca había dicho que estaba haciendo un fogón. Entonces le dije, el video del fogón va a ser el último video que voy a subir. Yo ya no voy a subir videos. Y en ese entonces, pues, también trabajaba mucho. Yo le dije, no, y luego descuido mucho mi trabajo. Así es que ya el video del fogón va a ser el último. Y ya mi marido me decía, ay, con qué poco pinole te da a todos. No, 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 tú no hagas caso. Hay gente que nomás comenta por hacerte enojar. Y ya también mi hija, ma, así es la gente. Hay gente que no le parece algo, pero usted sabe que no le puso color al agua. Así es que no se preocupe. No, pues, entonces, este, se llega el día de estrenar el fogón. Entonces, en ese entonces, en Tito nada más era un minuto el que podía subir uno de contenido. Yo no sé cómo le hizo mi hija para poner que se hizo el fogón y que se cocinó la carne. Y entonces ahora, recordando ese día de cuando estrenamos el fogón, voy a preparar esta receta. Y, pues, espero les guste. Es algo que nos gusta a toda la familia y muy sencillo. Y, pues, miren, aquí estamos. Y ya van muchos videos porque, pues, me gustaron tanto los comentarios de ese video que, según yo, era el último. Y, miren, ya no sé cuántos llevo. Y ya estoy hasta aquí con ustedes en YouTube también. Gracias a todos por sus bonitos comentarios. Y gracias a todos los buenos comentarios. Es que andamos aquí. Sí nos importan los comentarios. Claro que nos importan. De los malos aprendemos también. No vamos a querer que todos sean buenos. Pero los buenos nos ayudan tanto que no se imaginan. Así es que, pues, ahora sí, a comenzar. Ya se las hice muy largas. Voy a preparar un kilo de costilla y un kilo de lomo. Es pasadito de dos libras de cada uno. Ahí disculpen las moscas. Andan bien muchas moscas hoy. Yo no sé por qué. Este, pues, por la carne, ¿verdad? Y, pues, voy a prepararlo con chile puya. Este chile no pica tanto. Y le voy a agregar chiles de árbol. Esto sí pica un poquito más. Y, pues, tomatillos son dos libras. Y le voy a agregar ajo. Y para los nopales, nada más los voy a cocinar con cebolla, cilantro y sal. Y, pues, el lomo lo voy a cortar en trocitos. Ya los voy a poner a cocinar. Le voy a agregar agua y sal. Le voy a agregar la sal. Le voy a moler cuatro ajitos porque están chiquitos. Si estuvieran grandes, nada más le estuvieran moliendo dos. Pero como están chiquitos, nada más un, con cuatro. La voy a tapar. Y ya que se reseque, le voy a agregar manteca de puerco. Y después le voy a retirar la manteca para que se fría bien. Pues, mientras de que se cocina la carne, voy a ir pelando los tomatillos. Y voy a rebalar también los nopales. Pues, ya peleé los tomatillos. Ahora los voy a poner a asar y también a tostar los chiles. Pues, los chiles ya están. ¡Ay! Se me queman. Pero ya está. Le voy a dar una movidita a la carne. Ya mero se reseca para agregarle la manteca. Ya voy a rebanar los nopales. y 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 pues la carne ya se reseco miren ya le voy a agregar la manteca para que se dore bien ya voy a moler el chile primero voy a moler los chiles y ya que estén molidos le agrego unos tomatillos las costillitas ya se están dorando y los napales ya están así que los voy a retirar los chiles los voy a moler con dos ajitos poquita sal y agua ya que se molieron los chiles le voy a agregar los tomatillos para que quede martajadito no quiero que quede tan remolido con el tomatillo pero eso ya es al gusto miren ya están agarrando bonito color la carnita y las costillitas y y pues ya comencé a echar las tortillas también y pues ya ven que al principio del video les mencioné que que comíamos ranitas que comían mis niños ranitas allá en el rancho y pues ahorita me están pidiendo una ranita así es que vamos a ponerle poquita sal y que se acuerde si se las han seguido de todos modos cara que torteo no torteo del diario a ver hijo está caliente pero ya sos grande gracias cabrón ah ah ahí va tu ranita emita ah ah ahí está me hace un pedacito gracias ok y pues una ranita también para la camarógrafa porque también se le antoja ya está grande pero también quiere Pues a seguir echando tortillas para llenar el canasto Porque ya la carne ya mera está bien Y ahora si ya se está dorando Pues quieren también frijoles fritos Así es que le voy a retirar ya la manteca a la carne Y de ahí para freír Ya le voy a agregar el chile a las costillas Ya se calentó la manteca Te le pongo frijoles de la olla o fritos? Fritos Ok, vamos a poner tu frijoles fritos y las costillitas Aquí tienes? Gracias Con mucho gusto A ti hija? De la olla Así está bien? Pues yo aquí voy a seguir echando tortillas Y dando de comer Nos vemos en el próximo video